agregamos mucho para venir a este lugar porque como saben hay mucho mar que tiene mucho negocio y la mayoría se encarga de tenerlos como cautivos y hay que subir 300 escalones para llegar al templo tan conocido que está sobre la montaña ah bueno un templazo gente estamos en chiang mai acabamos de llegar ya estamos recorriendo la zona de los templos está muy cerca de todo es una ciudad mucho más chica que vangok estoy hablando despacito porque me dijeron que sea respetuoso filmando porque hay otro chico mande le dijeron lo mismo como que se respira un clima más tranquilo un clima de paz están todos orando o bien hasta de música de fondo para que sea un día más tranquilo esto es lo que es el centro histórico pero hay muchos lugares para conocer esta ciudad que vamos a ver en este vídeo como el templo santuario de los elefantes también un templo que está sobre una montaña sobre una cascada que es uno de los más visitados de todo el país y seguramente también este vídeo está probando un poco de comida tailandesa la verdad que es un poco más diferente a lo que vivimos en bangkok porque esto sí se nota como que es un clima más de la religión de este país en todos estos templos hay gente orando hay gente rezando no este por más que chain mike es una ciudad turística no lo es tanto como bangkok y acá se respira como un aire más de respeto hacia todo lo que está pasando dentro de los templos como vieron ahí que yo no sabía es una falta de respeto para esta religión que te hagas tatuajes con el buda yo sé que los que profesan los que ingresan en esta religión que no son nativos de tailandia lo ven como una muestra de devoción hacia esta religión como siempre que te haces un tatuaje para reforzar que te gusta algo en este caso si te haces algo relacionado con el buda es una falta de respeto para el budismo les voy a contar más sobre la historia de esta ciudad cuando salgamos de acá porque ya estoy haciendo bastante ruido me olvidé de contarles cómo llegamos a chiang mai desde bangkok el traslado del centro de bangkok hacia el aeropuerto cuesta 150 vans 4 euros por persona en una van privada el aéreo para chiang mai costó solamente 35 euros y por último desde el aeropuerto hacia el centro de chiang mai 50 vats por persona que serían 1,31 euros en uno de sus colectivos o taxis característicos de este país por las seguridades que ofrecen los transportes en tailandia no te olvides de contratar un buen seguro médico para que no tengas ningún problema ante algún accidente te dejo el link en descripción del que usamos en este viaje con un descuento extra en total moverte desde bangkok hacia chiang mai sale solamente alrededor de 40 euros último dato nos hospedamos en un hostel solo pagando 3 euros por persona la noche con una ubicación excelente pero van a tener que esperar al hostel tour mientras espero a mis compañeros les voy a contar algo muy importante de tailandia que no les conté en el vídeo anterior de bangkok no lo dieron primero suscribanse al canal y segundo vayan a verlo porque hay mucha información importante si vas a venir a visitar este país sinceramente vas a terminar muy cansado que te ofrezcan subirte a uno porque apenas te ven cerca te ofrecen subir y llevarte a algún lugar importante primero nunca te subas a uno sin preguntar cuánto te va a salir porque si te cobran cuando llegues al lugar te van a decir cualquier precio y lo vas a tener que pagar porque ya hiciste el viaje segundo siempre se puede regatear no solamente los tuk tuk sino que todo acá en tailandia y generalmente algún descuento podés conseguir y tercero muy importante muchos piensan que hacer como más chiquitos más rústicos salen mucho más baratos que los taxis y es al revés los taxis salen más baratos que los tuk tuk pero también entiendo que para vivir la experiencia 100% de tailandia por lo menos un viajecito tenés que hacer así que por las dudas ese viajecito déjalo para cuando estés muy cansado y cuando estés cerca de un lugar hablé un montón y no estaba grabando acá estamos en el templo de chiam main que significa que significa un nuevo no bueno algo así la verdad que es un casco histórico a ver contanos contanos el casco histórico si vos sos guía turística del casco histórico no tengo nada para decir Nico, algo del casco histórico sí, la verdad que hay mucha información para dar al respecto pero se pone el mood history channel Nico de Tok acá tenemos al Mai Chiang Man que quiere decir el nuevo templo del hombre que habla más fuerte esto fue construido no, no, apóstalo, lo acabo de leer lo acabo de leer habla fuerte boludo dice que estaba construido o sea lo fueron construyendo y a la vez al mismo tiempo iban construyendo la ciudad y no terminaron este monumento hasta haber terminado por completo la ciudad así que terminaron la ciudad y edificaron esa punta para darla por terminado este monumento es de los más importantes de la ciudad no, 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 no y no está en casa histórico así es un nido del elefante no, el de chihuahua un mono, algo de así el de chihuahua me sale muy bien dale mira, yo te diría que no los filmes tengo un chiste pero no, no los filmes y ahora es el chihuahua cosa de que vean lo bien que lo haces vos filmá cómo reaccionas no, pero está filmando dale ¿qué? estoy un poco de verbo estoy un poco de verbo ahora te da constant pero le salió mirá el compromiso ¿viste? me lo que preguntan ¿de dónde viene eso? ¿de dónde vino eso? ¿de dónde viene eso? ¿de dónde viene eso? ¿de mi polo? Chiang Mai es la ciudad amurallada de Tailandia y esta amurallada no la construyeron por las invasiones europeas que era lo más común hace unos años en esta zona como por ejemplo en Indonesia fue invadida por ingleses y también por neerlandeses por los que son ahora mis compatriotas que hicieron una masacre en Indonesia sino que esta amuralla fue construida para las personas de Myanmar en esa época Chiang Mai era una de las ciudades más importantes del país no solamente por lo turístico como es ahora sino por la relevancia que tenía y era simbólico que si vos invadías el casco histórico de esta ciudad era como que ya la tenías tomada lo que hicieron fue amurallar ese casco histórico y protegerse de las invasiones de este país y lo lograron porque Tailandia nunca fue invadido nunca fue colonizado por eso lo llaman la tierra de la libertad me quedé con ganas de ir a Myanmar porque es uno de los países que siempre tuvo la lista pero ahora están en guerra civil no se puede ingresar o si ingresas es muy peligroso pero bueno por ahí que te dice año que viene te estoy mostrando como es el país por dentro y en su momento tenían una de las mejores maderas para construir que era la madera de teca como saben toda materia prima para la construcción antes era muy importante y podía ser muy bueno para los negocios pero también muy malo porque podía ser un motivo para que te invadieran pero nunca lograron invadir este país y por esa defensa los ingleses tuvieron que terminar negociando con los tailandeses muy bien estamos yendo a la nueva aventura con los elefantes aquí a las afueras de Chiang Mai y las afueras de Chiang Mai y a las afueras de Chiang Mai Si quieres tocar el elefante, ¿podrías tomar más comida? Ponlo en la tierra. No, no. Esto es más confortable para ti. No food, no touch. Estamos en el santuario de los elefantes. Como ven acá estamos en la primera parte que es donde los alimentamos. Agregamos mucho para venir a este lugar porque como saben hay mucho mar que tiene mucho negocio y la mayoría se encarga de tenerlos como cautivos. Hay diferentes formas. Hay una por ejemplo que es la peor que le ponen todos cercos de electricidad para que no se vayan y así los mantienen para que la gente, los turistas, paguen para verlos. La diferencia es que fácil darse cuenta cuando en los supuestos santuarios se los usa para subirse, para que la gente ande encima. Son cosas que naturalmente los elefantes no tienen que hacer. En este caso acá está prohibido porque los rescataron de otros lugares y los tienen acá cuidándolos y está prohibido que la gente haga ese tipo de cosas turísticas. Los elefantes que ven acá atrás comen 300 kilos de comida por día y lo que desechan por día son 150 kilos. Recién lo acaban de recolectar la primera del día para que nosotros vayamos a alimentarlos. Nos dieron una bolsita con comida al principio y después tenemos ahí para recargar más, para poder sacarnos fotos con ellos. La forma correcta es agarrarlo de una punta para poder hacerlo para que no te agarre toda la mano y nunca tenés que tener miedo porque si no el elefante va a dudar. Dijeron que no hay que tener miedo cuando se acerca la trompa porque la trompa solamente la usan para comer. O sea, no te van a atacar, no te van a pegar con la trompa. Así que están oliendo, es como una mano boca. Así que si ellos te acercan la trompa es porque saben que vos tenés comida para darle. Y si vos te querés acercar y tocarlo la tenés que tirar al piso, ellos se alimentan y ahí vos podés acercarte de una forma amistosa. Nos dijeron que hay dos tipos de elefantes. Acá están los domésticos y los salvajes. No porque los hayan traído de un lugar y los hayan domesticado, sino porque ya hace más de 500 años que estos tipos de elefantes viven entre la gente de acá de Tailandia. Y los que son salvajes están resguardados en la selva sería acá de este país. Cuidados por la gente de Tailandia para que nadie se les acerque y los termine matando. Esta es la primera parte. Ahora vamos a ir a otra parte a seguir alimentándolos. Después vamos a terminar bañando a estos elefantes. Es un tour aproximadamente de tres horas. Es una hora de viaje para venir, una hora de viaje para volver y tres horas que podés acá pasar con los elefantes. Me voy a seguir disfrutándolos. Pero no come en lo verde. Las personas que vienen acompañando a los elefantes se llaman Mahut. porque cada uno tiene que tener una persona como un líder que los guíe porque obviamente son elefantes domésticos. Como no ven vestidos así, no es por marketing de la empresa, sino porque ellos reconocen, nos van a reconocer a nosotros como turistas y saben que estamos acá para alimentarlos y que no somos malas personas. Nos dijeron que los elefantes tienen muy buena memoria, así que si les haces algo malo, vas a volver en 20 años y van a acordarse que vos les hiciste algo malo, así que no van a ser buenos con vos. Los elefantes son vegetarianos, tienen una lengua, supuestamente dice que no le lleven una buena lengua para que pueda comer carne ni unos buenos dientes porque si no necesitarían mucha carne para alimentarse y no sería bueno para el planeta. Y que si llegas a darle carne, pueden llegar a morirse porque no lo pueden digerir. ¡Vanana! Marana da más energía para los animales, y esta es el tamarín, el tamarín es la salud de la cocina, y esta es la proteína, la proteína es llena de soya beans, y la última es el sal, es hacer el elefante sentirse listo, y el primero es que se quede la banana en pequeños, y luego se quede la banana y todo, y el último paso es que se quede la banana, entonces ademas un limón, un limón de soya, y la otra es el limón de soya, como veremos la nariz, se quede la mano como la nariz, cuando se quede el limón, y dice la nariz, y el elafante abuelo, I like this when an elephant stand up you go to the leg go to the front go to the body or the part where you didn't scrub before Porque algunos de los elefantes no pueden ir a la cama durante un tiempo Entonces puedes ir a la pierna, ir a la trampa ¡Vamos! Ya estamos en nuestro segundo día acá en Chiang Mai Estamos en un sector que es el punto más turístico Que está acá en esta ciudad Llegamos en uno de sus colectivos Sería su estilo de colectivo Hay que subir 300 escalones para llegar Al templo tan conocido que está sobre la montaña Para venir acá pudimos reservarlo a través del hotel En donde estamos parando Uy como se complica bloquear acá Después en este recorrido hay muchos puntos En los que podés parar diferentes templos Está la cascada también que es muy famosa Y cada punto que quieras parar e ingresar Tenés que pagarlo Por ejemplo para entrar a la cascada Nos salió 100 baht cada uno Y ahora vamos para el templo Ahora lo importante acá se paga todo en efectivo Llegamos Vamos a aprovechar para ventilar un poquito de dedo ¡Suscríbete al canal! Go first. Es muy raro que es diferente Las bendiciones según la persona y según el género Por ejemplo a las mujeres no le ponen Esta cintita blanca que nos puso a nosotros Y también ves mucha gente dando vueltas rezando Y lo que hacen es esta tarjetita que te da a la entrada Tenés que rezarla tres veces Dando tres vueltas por este santuario Hay que tener mucho respeto Porque como en todas las religiones Hay gente que es muy creyente Y acá hay muchas tradiciones Bueno acá estamos En el día 5 no Nico Día 5 de viajeros no secrets Porque contamos todo Y le damos la bienvenida a nuestros dos Nuevos integrantes Del Paris y la Ruzi Provenientes De Uruguay Vamos arriba Vamos arriba Vamos a contar el día de hoy Nico Dale Contamos un poquito Bueno empezá El día arrancó bien Nos fuimos a conocer un poquito Tengo una maravillosa experiencia Compartimos Acabamos de ver Acabamos de ver Pensé que alguien se haya caído Ahora venimos de un templo Una f*** Acabamos de ver 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 Un templazo Donde en un momento presencia Que había mucha gente sacándole fotos A la remera de la chica que está acá Y resulta que la remera no se da cuenta Es una calavera Crepada a una cruz Estamos en un templo budista Y ahora vamos a ir a comer a un barcito Que fuimos anoche Que tiene un menú muy barato Aproximadamente Dos euros Dos euros Y comés como un rey No, chicos Suscribí al canal No se olviden de darte me gusta Y activar la campanita de notificaciones Y activar la campanita de notificaciones